Drogado atacó sin motivo a una familia y su bebé de 18 meses cuando cambiaban un neumático en una carretera de California. Ahí vieron al acusado. Lo más terrible es que las víctimas dicen que acuchilló a su bebé en el asiento trasero. Finalmente lograron alejarlo y se marcharon a toda prisa. El bebé y cuatro familiares, incluyendo su madre, resultaron heridos. El agresor está preso con una fianza de un millón de dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.